¡Gracias! ¡Gracias! Oye, que viene otro, que viene otro Pues nos chocamos, que nos chocamos Lo vuestro es muy fuerte, mira que quejados de los oídos ¡Oh! ¡Qué gracia, eh! ¡Hala, vaya vista! ¡Hala! 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 ¡Hala que viene la pared! ¡Hala! 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 que habrá ganado el partido pero no es que pero no es que ya estábamos una vez aquí cada mundo más, más, más solo es parte de la canción esto ha sido mucho más serio vamos a coger letras vamos a coger letras se me cae la ropa que es mía hasta que la limpo va abajo muchas gracias